La muerte del general San Martín Cuando se estudia ética Se habla de acciones que se las calcifica generalmente con el nombre supererogatorias Las acciones supererogatorias son aquellas para las cuales uno no está obligado Es decir, si un chico se está ahogando en un río Yo no estoy obligado a ahogarme para que el chico viva Pero si lo hago, todo el mundo me admira Esa es la acción supererogatoria Aquella a la cual no estamos obligados Que no cometerla es humano, es natural Pero que si se realiza, genera la admiración general Los santos, los héroes, son personajes supererogatorios Que hacen de más Piensen ustedes en la madre Teresa Nadie está obligado a llevar la vida a la madre Teresa Pero cuando uno ve una vida como la de la madre Teresa Queda en estado de admiración Y San Martín era un santo laico El héroe es un santo laico Es decir, aquel cuyas virtudes supererogatorias No tienen que ver con las virtudes de una fe religiosa Sino virtudes que llamaríamos cívicas De la vida secular De la vida temporal De esta tierra Entonces la pregunta que uno se hace Cuando se acuerda del santo de la espada Ricardo Rojas, por ejemplo ¿En qué era supererogatorio San Martín? ¿En qué era algo que todavía admiramos 145 años después de su muerte? Max Weber decía que Hay personas que viven De la política Y hay personas que viven Para la política Podríamos decir entonces Que hay personas que viven De la nación Ordeñándola Y personas que viven Para la nación De la patria Para la patria Y toda la vida de San Martín Me parece a mí Todavía suscita nuestra admiración Porque donde uno la mire Es una vida Para la patria Totalmente para la patria Fíjense ustedes Cuando está en Mendoza Formando su ejército Ya es el hombre más fuerte Es el hombre fuerte Es el honganía de la época Hay guerra civil Él no interviene Está formando su ejército Para liberar a la Argentina Fuera de la Argentina En Chile En Perú Cuando llega al Perú Y libera al Perú Aparece Bolívar Bajando del norte Otra interna No una guerra civil Dos ambiciones Dos líderes Cuya rivalidad Cuyo conflicto Hoy Vamos a tener un problema En muchas internas El programa esta noche ¿No? Su conflicto Amenaza el esfuerzo liberador De las De los criollos ¿Qué hace San Martín? Se va Lo deja De Guayaquil Se va Varias veces Lo quieren contratar Era un general profesional De altísimo nivel Como profesional militar Para las guerras civiles Argentinas Nunca quiere Esto es vivir Para la patria Y De alguna manera Esto es lo que todavía Nos sigue admirando Vivir para la patria Todo el día Todo el año Toda la vida Fíjense que cuando uno ve la patria Como una Una totalidad Se produce la paradoja De que San Martín Salvó a la Argentina En Chile Y en Perú Fuera de ella La salvó Fronteras afuera Porque tiene una visión global A la cual se llega solamente Desde la virtud del héroe Por eso llega todavía Nuestros corazones Llamándonos a un ideal Que quizá no cumplamos Quizá no lleguemos Pero por lo menos Lo reconocemos Y quizá torna Doblemente lamentable El espectáculo De tantos otros Que viven De la patria Hoy también El 17 de agosto Por otra razón Más presente Se puso esta tarde La piedra fundamental De la nueva AMIA En el mismo lugar Donde explotó la bomba Poster 633 Hubo un acto Y me parece a mí Que la La insistencia De construir La casi diría yo La tozudez De seguir armando lo mismo Es quizás Una virtud Que la colectividad judía Agrega a nuestras Colectividades Que formamos Entre todos La Argentina Me acuerdo Cuando fui a Israel La primera vez Me contaron Que había un kibutz Una granja colectiva Que en la guerra Del 45-46 Había sido arrasada Por un ataque Enemigo Los hombres Habían quedado Y las mujeres Y los chicos Los habían mandado atrás Los hombres Murieron todos A partir de ahí Todos los años Cada año Las mujeres Y los chicos Oraban El día de la masacre En dirección al kibutz Que no tenían Cuando vino la guerra A los seis días Y se recuperó Ese territorio Las viudas Y los descendientes De los muertos De 20 años antes Refundaron El mismo kibutz Esta Insistencia De la memoria En reconstruir Porque tarda mucho Uno en reconstruir Y en un día En una hora En un segundo Como el caso de la AMIA Se puede perder todo Y uno empieza de nuevo Yo me acuerdo Cuando era chico Que leía A un filósofo del derecho Radbruch Que decía algo Que quizás Me vuelve Esas cosas que uno le vuelve A mí me vuelven cassettes Por ahí O tarjetitas ¿No? De algo que leí hace años Y por ahí dice Radbruch De vez en vez Estalla la realidad Frente a nosotros Él se refiere al conocimiento No a la bomba La realidad estalla En mil pedazos Y nos quedamos desconcertados Y cada vez Al día siguiente Con la paciencia Y la reflexión Reconstruimos Nuevamente El bello puente Esto es me parece La lección De esa piedra fundamental Que se vuelve a poner En el mismo lugar Donde la luz enseguezadora Del mal Quiso Borrarlo para siempre Hoy tenemos Dos temas Creo que muy polémicos La presencia de Cavallo En este programa Se va a dar en un contexto Dentro del cual Yo voy a tratar de explicar bien Porque es muy complicado Se va a tratar de analizar El escándalo Del Banco Nación El Banco Nación Contrató Un sistema muy sofisticado Y muy caro De computadoras Y ahora Hay un proceso En un juez Por evasión impositiva Y en otro juez Por retorno aparente De cifras muy altas Que por lo bajo Son 10, 15 millones Y por lo alto 30, 35 millones De dólares A partir de ahí Se abre como en abanico Una cantidad de hipótesis Hay gente Del Banco Nación En esto Si no ellos ¿Quiénes? Hay un conflicto Larvado Entre la DGI De Taki Cosio La que ya no es Y el propio Cavallo Y gente de él Como el doctor Dadón En el Banco Nación O El nuevo Director de la DGI Gallero Que viene del Banco Nación Ambos ex fundación mediterránea ¿Hay un conflicto? ¿Hay una campaña política Contra Cavallo? ¿Lo están como rodeando Y cercando? ¿Hay quizá intereses Negros Que se mueven En torno Por ejemplo A la ley de correos Y acá aparece el nombre Casi mítico Ya De Yabran Se Financian Y corrompen periodistas Para que hagan cosas Todo eso Me parece a mí Que vamos a poder A verlo Esta noche Con diferentes opiniones Entre ellas La del Ministro de Economía Y el otro tema Es Molina Pico Después de Macera Habló Molina Pico Y aquí nuestra incógnita Nuestro interrogante Va a ser Si ponemos en un polo A Macera Y en otro polo A Balsa El que dice Yo no fui Y aquí no pasó nada Al que dice Estuvo mal Arrepintámonos Porque estuvo mal ¿Dónde ubicar Al almirante Molina Pico Que acaba de hacer Declaraciones Que van a permitir Un debate Y un análisis? Dos temas centrales Para esta noche Un tema Económico, moral Y político Porque ayer Hubo inversiones Todo el día Acerca de Caballo Acosado Podría Insinuar Una renuncia Y del otro lado El intento De completar El cuadro De las Fuerzas Armadas Y preguntarnos En ese tablero En uno De cuyos extremos Está Macera Y en otro De cuyos extremos Está Balsa Donde se ubica Molina Pico Y la Marina Actual Después de los auspicios Estos temas Las siguientes empresas Acompañan a Mariano Grondona En Hora Clave Bueno, Caballo Está terminando Su debate Sobre el Yacyretá En el Congreso Y va a venir Enseguida para acá Yo quiero que él Escuche antes Unas cuantas opiniones Yo también voy a hacer Un ejercicio de pizarrón Explicándoles Del Banco de la Nación No se asusten Lo voy a poder explicar Porque me pasé Todo el día de ayer Hablando con gente Para que me lo explique Un poco a mí Y después Se abren todas esas Inquietantes alternativas Que yo les planteaba En el bloque anterior Como presentábamos En la promoción Después de Macera Que habló En el programa De Adi Longobardi Y acá En Hora Clave La semana pasada Habla Morino Pico Lo hace En un reportaje Que le publicó La revista Noticias Que me hizo llegar Las cassettes De este reportaje Hicimos una selección De los temas principales En dos mini cassettes Para ver Dónde se ubica Bolino Pico En la disyuntiva Macera Balsa Si es que es por hablarse De esa disyuntiva Esta primera parte De cassettes Ustedes van a Oír y leer Porque le vamos a hacer Un Lo que se llama acá Un videograf En lenguaje técnico Dura 51 segundos Porque si había Una situación De guerra Que se Detenga Una persona Con la visión De la guerra Es detener Un enemigo Con la visión Del código penal Es una detención Una privación Ilegítima De la libertad Con la visión De la guerra El matar A un fulano Es un hecho De guerra Con la visión Del código penal Es una asesina ¿Tortura es eso? No, no Es esa Esa parte Yo no digo Que es de justificar ¿Ustedes sabían De verdad Eso o no sabían? Yo personalmente A mí no me tocó Esa No me tocó eso ¿Ahora qué se hacía? No hay ninguna duda Que todo el mundo No conocía el detalle Pero lo suponía Porque la realidad De la guerra Es esa Todo lo demás Son libros En el caso de voz El primer pensamiento De Molina Pico Si es una guerra Hay jugado de una manera Si es con el código penal Es otra En una guerra El que mata Mata En un código penal El que mata Asesina Bueno, esta es la primera tesis La segunda Que son un par de preguntas Y respuestas Dura un minuto Veintinueve segundos Ahí decidimos Que había Hablar Balsa Salió a hablar Primero Porque le apareció Un sargento Que los acusaba A los militares Yo no hablé Por televisión Yo hice una formación Militar Donde leí Yo ya hablé Para una vez Blanqueada la historia Que más era Mi opinión inicial Fue Cuando empezamos Acá Hay dos tipos Que pueden Hablar Inicialmente Porque conocen bien El problema Tres Uno Menem Con su característica De presidente De la república De haber sufrido Él Personalmente Y blanqueado Toda la situación El otro Es Videla Y el otro Es Macera Contando los hechos Y aceptando Sus propias responsabilidades ¿Usted después que Macera Habló Habló con él No ¿Tiene alguna teoría De por qué Dijo lo que dijo? ¿O sea para vender Su libro? El libro Se vende eso Yo tengo la teoría Que por ahí Como estaba perdiendo De los protagonismos Quiere salir O tiene alguna presión Para blanquear su imagen No sé En la etapa de noticias ¿Te lo muestro acá? En la etapa de noticias Hay otros títulos Subtítulos de cosas También dijo Molina Picos Un largo reportaje La posición oficial De las Fuerzas Armadas Sobre los desaparecidos Es una mentira Insostenible Yo tengo una cuñada Desaparecida Que era monja Y no pude hacer nada Por ella A mí no me tocó Pero que se torturaba Se torturaba Yo les he invitado acá A Joaquín Morales Solá Y a Jorge Castro Y a Luis Moreno Campos Que está llegando Para que me den su opinión Joaquín La pregunta sería Molina Pico Ha ido hasta Donde fue Balsa Se ha quedado Está más cerca De Macera ¿Dónde lo ponemos? Lo que pasa es que Tu duda Me parece que refleja La realidad de los hechos Molina Pico Permanentemente Avanza y retrocede Digo que avanza Porque no hay que Desconocerle Que es un jefe De Estado Mayor Que por primera vez Reconoce la tortura Reconoce que hubo tortura Él dice No más mentira Acá hubo tortura Esto lo diferencia De Macera Pero Viene la interpretación De Molina Pico Y esto sí ya es grave Porque la interpretación Significa un retroceso Mucho más grande Que el avance que hace Él dice Eso fue una guerra Y por lo tanto Algunas cosas Muchas de lo que pasaba Estaba permitido En primer lugar Eso no fue una guerra Y en segundo lugar Aún cuando hubiera sido Una guerra La guerra Tienen tratados Como la Convención De Ginebra Que tienen que respetar Y nadie permite Nadie admite En este mundo Que en cualquier guerra Se secuestre Se tortura Y se mate Hay una cosa más grave Que dice Molina Pico Y es El desconocimiento De la imparcialidad Del tribunal Que juzgó a las juntas Y esto sí me parece grave Él dice Que ese tribunal Fue político Y por lo tanto Hizo un juicio político Esto no puede decir Molina Pico Lo puede decir Macera Y esto lo ata A Macera Molina Pico Ahí se ata Con Macera Porque es exactamente El mismo discurso De Macera Macera no es ya un militar Está cuestionando La condenación La condena de Macera Claro Macera ya no es un militar Y además nunca tuvo Compromiso democrático Pero él es el jefe De Estado Mayor De un sistema democrático Y debe respetar Obligatoriamente Las instituciones De la democracia Yo creo que la pregunta De fondo es ¿Por qué esto? ¿Por qué la Armada No puede separarse De alguna manera De Macera Y de cierto clima Macerista Dentro de la Armada? Y creo que esto Tiene varias respuestas Pero yo voy a seleccionar Dos o tres En primer lugar Creo que hay que reconocer Que la Armada Tiene una tradición O una historia De más respeto A sus tradiciones Es una fuerza muy cerrada Se ve que el mar Los aleja de la tierra No sé Pero es A Isaac Roja Lo veneraron Y lo honraron Hasta el último día Por ejemplo Y esto se notó Un poco Y los símbolos De los militares Son importantes Se notó En la supuesta Autocrítica De Molina Pico Y en la autocrítica Inclusive De Balsa Comparadas Balsa va A un programa De televisión Y dice Señor Yo soy el jefe Del Estado Mayor Y digo Que el ejército Hizo mal aquello Y digo Cuál va a ser El ejército Que viene Molina Pico No Molina Pico Hace una formación Militar Con los almirantes Atrás Habla de que tiene El aval Del consejo De almirantes Es decir Es una ceremonia Puramente militar Después está El tema De los carapintadas Que yo creo Que este es Un tema Importante En cómo Ha devenido La historia El carapintismo Fue un error En su momento Fue un error Y un horror Pero decantó A cierta gente Del ejército Es decir Decantó a los más duros A los astís Del ejército Los decantó Y entonces Eso le permite Al ejército Hoy Decir Que está Más o menos limpio No digo que esté Totalmente limpio Pero más o menos limpio Porque además No tienen Más la presión De sus astís Claro Porque además No hay constatación Ni testimonio No sé Tal vez Luis Moreno Campo Pueda Contradecirme O desmentirme Si esto no es así De que en el ejército Se haya aplicado La teoría De la complicidad Colectiva Que sí Hay muchos testimonios Entre otros El decilingo Que hablan De la complicidad De todos Ordenada No por voluntad propia Que tenían que rotar Todos En lo mismo Entonces puede Digamos El ejército Al que le tocaba Le tocaba Y al que no, no Y podía seguir su carrera El tercer elemento Que a mí me parece importante Es Ya es más político La Armada siempre Ha tenido una competencia Por En desigualdad De condiciones Con el ejército Siempre ha sido La segunda fuerza Que quiso tener El mismo poder Que el ejército Y eso lo logró En muy pocos periodos De la historia Salvo Isaac Roja Salvo la época de Maceda Que no era Que tenía Más regimiento Ni más barco Ni más infantería Tenía Un caudillo Dispuesto A pelear su poder Y que lo lograban En el caso de Macera Porque además tenía Dos jefes del ejército Videla y Viola Que eran bastante apichonados Para pelear eso Esas cosas Entonces El recuerdo De ese jefe militar Que les dio Una hora de gloria Junto con Todos los que participaron En la parte más dura De la lucha Que están ahí adentro Que están ahí adentro Le impide a la Armada Romper con el pasado Porque esto es lo que Hizo Valls En el último estado Tomó la decisión De romper con el pasado Y tomó la decisión De enfrentarse Con los retirados O con muchos De los retirados Es como que Molina Pico Llega hasta cierto límite Y vuelve No puede No puede romper No es casual Que cada dos o tres meses La Armada Tenga problemas Por los derechos humanos Astiz Rolón Y Pernilla Macera Y como se modifica esto Y yo creo que se va a modificar El día que tomen La decisión política Realmente De cambiar La orientación política Por un lado Y de romper con el pasado Incluido Macera Jorge Castro Mariano Yo creo que La entrevista Que le hace Al almirante Molina Pico A la revista Noticia Va Las declaraciones Del almirante Molina Pico Van en el mismo sentido Que las declaraciones Del general Balsa Y un paso más allá Que es el camino Del reconocimiento De la realidad Lo que dice Molina Pico Entre otras cosas Muy importantes En este reportaje Son dos cosas La primera Es que acepta Que la forma En que actuaron Las fuerzas armadas En la década del 70 El mecanismo Fue el descripto En la sentencia Contra los comandantes De integrantes De la junta En 1985 La segunda cosa Que dice de gran importancia Es que es insostenible Afirmar Que no hubo torturas Desapariciones Ni centros de detención En otros términos Va a aceptar La realidad De las cosas De lo que pasó En la década del 70 Y esto abre paso Para volver a pensar Entonces la década del 70 A sus verdaderos términos Porque lo que advierte También Molina Pico Y esto es una observación De gran importancia Que es la misma Que tiene Balsa Es que lo que ocurre En el año 83 En la historia Argentina Es una novedad En el sentido De que todas Las intervenciones Militares En la Argentina A partir de 1930 Fueron cívico-militares Tuvieron una Profunda participación De la sociedad civil A favor De los golpes militares Mayoritaria A minoritaria Pero en todos los casos Una intensa participación civil Incluso la de 1976 En 1983 Por primera vez Desde 1930 La sociedad civil argentina La opinión pública Se siente tan horrorizada Por lo que ha pasado En la década del 70 Que por primera vez Juzga a las fuerzas armadas Y las considera responsables Del baño de sangre Que ha ocurrido En la década del 70 De modo que Condena la violencia Y condena especialmente El terrorismo de Estado Lo que ha ocurrido A partir de entonces Es que ha sido imposible Establecer un análisis Y una discusión histórica Sobre lo que sucedió En la década del 70 Precisamente Porque las fuerzas armadas Insistían en plantear El problema De la década del 70 Exclusivamente en términos Del enfrentamiento Con las fuerzas guerrilleras Cuando había un tercer protagonista El verdaderamente decisivo La opinión pública Que por primera vez Desde la década del 30 De 1930 Condenaba A las fuerzas armadas En su conjunto Para haber utilizado El mecanismo Del terrorismo de Estado Descripto Por la sentencia Del año 1985 El punto por lo tanto Es que tanto Lo de Molina Pico Como lo de Balsa En vez de repetir El antiguo mensaje Permanente mensaje Desde 1985 Que no hubo torturas Que no hubo desapariciones Que no hubo centros De detención Que no hubo Que no hubo Que no hubo Que en definitiva Hicimos lo que pudimos Todo lo que se dijo En ese momento Lo que dicen es Es la realidad Esta es la realidad Fue una realidad trágica En esa realidad Nosotros fuimos partícipes Y a partir del reconocimiento De la realidad Es que podemos volver A discutir A comprender A hacer historia De lo que sucedió En la década del 70 En otros términos Me parece que Tanto lo de Balsa Como Molina Pico Son un elemento De oxigenación De la vida política argentina Permiten pensar Lo que sucedió En la década del 70 En sus verdaderos términos Obligan a saber más De lo que se sabe Respecto a la década del 70 Obligan a reconocer Que junto al libro De la CONADEP Nunca más Hay que conocer El libro de María Ciudanes Sobre Mario Roberto Santuccio El libro de Richard Gillespie Sobre el montonero Soldado de Perón El libro de Amilka Santuccio Sobre lo que fueron El ERP Como organización El libro extremadamente importante De Luis Matiti Arnoldo Kramer Que afortunadamente apareció Después de este hecho providencial Que fueron las revelaciones Del ex capitano Del capitán Chilingo Las revelaciones De Arnoldo Kramer El sucesor de Santuccio Como jefe del ERP Tanto en la Nación Como en Clarín Que permitieron Que volver a traer A la realidad política Hoy Gracias a este acto De sinceramiento Que es lo que sucedió En la década del 70 Cuando la Argentina Tuvo la ofensiva guerrillera Más importante Que se ha conocido En toda la historia De América Latina Es en estos términos Cuando no había Estado No había legitimidad política Cuando el uso de la fuerza Era absolutamente legítimo Por parte de todos Los sectores sociales Es que las fuerzas armadas Actuaron Lo que dice Balsa Y lo que dice Molina Pico Es el reconocimiento De la realidad Y sin realidad No hay posibilidad De reconstruir el pasado Y transformarlo en la historia Diciento Diciento Porque me parece Que no se puede comparar A las fuerzas insurgentes Que fueron importantes A la guerrilla Con la fuerza del Estado Creo que el Estado La fuerza del Estado Que eran en este caso Los militares Tienen compromisos políticos Culturales Históricos Que las fuerzas guerrilleras No lo tenían Y los métodos Fueron realmente Desde el punto de vista De la moral Y de la ética De un Estado Un horror Así que no podemos justificar La presencia De la tortura El secuestro Y la muerte Con el precedente De la guerrilla Me parece que esto No se puede hacer No se puede hacer esto Y me parece Que efectivamente Como bien dice Jorge Molina Pico Reconoce La tortura Reconoce los hechos Aberrantes Pero interpreta Como que está En la lógica De las cosas Como está La naturaleza De la guerra Y esto No es así Porque eso No fue una guerra Y porque si hubiera sido Tampoco los procedimientos Tienen que ser De esa manera Deben ser De esa manera Faltó el delinque Claro Faltó La cosa enfática Nos arrepentimos De haber hecho esto Que lo dijo muy claramente Hay un elemento Que a mi me parece decisivo Cuando habló Balsa No estábamos acá reunidos Preguntándonos Que había dicho Balsa Habla Molina Pico Y tenemos que entrar A deliberar Que es lo que dijo Molina Pico Algo hay De confusión En lo de Molina Pico Hay que decir Reconocer el hecho histórico De que la guerrilla En la Argentina Tuvo un inmenso Respaldo político En los sectores De clase media En un momento determinado La mayor parte De la juventud De la clase media Argentina Respaldó a la guerrilla Nunca fueron Organizaciones militares Aisladas Fue un fenómeno Político de masas Pero eso no la equipara Con la fuerza armada ¿Hasta qué punto La sociedad argentina Creía y legitimaba El uso de la violencia? Por supuesto que estamos Hablando de épocas distintas Creo que hoy La sociedad argentina No avalaría Ni una Ni otra violencia Absolutamente Por eso hay que recordar La década de 70 Para que nunca más Pero creo que no la equipara A las fuerzas del Estado No estamos hablando De fuerzas equivalentes Nunca fueron fuerzas equivalentes Las fuerzas subversivas Con las fuerzas armadas Esto fue una mentira De las fuerzas armadas En su momento decía Ojo Que pueden tomar el poder El argumento vertebral Para mí Me parece Lo de Molina Pico Es que no se puede juzgar Una guerra Desde los tribunales Que funcionan normalmente Con lógica Del código penal En tiempos de paz Me parece que esto Es lo que él De alguna manera Quiere decir Eso es lo que se equivoca Esa es la parte mala De su reconocimiento Porque justamente En el juicio Eso se tuvo en cuenta Y yo me acuerdo De los jefes De la fuerza aérea Que preguntaban Le preguntamos ¿Un acto de tortura Es un acto de guerra? No ¿Ejecutar a un prisionero Secuestrado Encadenado es un acto de guerra? No De lo que se acusó No fue de actos de guerra Se acusó de asesinatos De torturas Pero a mí me parece que A mí me gustaría Retorno un poco De lo que se ha pasado acá Porque a mí me impresionó Mucho ver Lo que pasó con Macer acá Porque una frase Que él dijo Me impresionó tanto Porque era la frase Que él había dicho En el año 77 En la Escuela de Mecánica de la Armada Hablando de que no iba a permitir Que la muerte se instale Y él lo decía En la Escuela de Mecánica de la Armada Donde tenía gente Que la mataban La secuestraban Y la torturaban En el sótano Claro Ahí en ese mismo lugar Y yo eso lo dije En el juicio de las Juntas Y 10 años después Macer 10 años después De la Juntas Y 17 18 años después De que él lo dijo En la Escuela de Mecánica de la Armada Él repetía la frase Yo le pedí a su producción Que hiciéramos No sé si lo podamos ver Un video Donde Me gusta Esta semana Mostró La acusación Una parte de la acusación Era justo ese pedazo Que yo estaba pensando ¿Cómo rescatarlo? Lo dijo en televisión El martes pasado Pero acá lo podemos cruzar Acá lo podemos cruzar Vamos al corte Pasamos el video Y el debate culmina En el próximo bloque Les voy a contar Algunas intimidades Del programa Acá hay cierto nerviosismo Hay fotógrafos De todo el mundo Esperando a Cavallo Y entonces Me viene un productor Y me dice Cavallo sale En 8 o 10 minutos De Congreso Le digo Bueno, pero sale Pero no llega Pero llega antes Me dice Así que Cavallo llega Antes de lo que sale Todo el mundo Está seguida de Cavallo No está tan acelerado Digamos María Rosa de Villa Bosch Por favor, María Rosa Me dice No puede comparar Onganía con San Martín Yo no comparé Onganía con San Martín Yo dije Que en ese momento San Martín era El hombre fuerte Como Onganía Era el hombre fuerte En los 60 Lo que pasa Que él no dio el golpe Sino que se fue a Chile María Rosa Bueno Acá nos va a amenizar Con un video El doctor Moreno Camp Para mostrar A mí me parece Que además Hace el problema militar Hay un problema Muy estructural En la Argentina Y es que La distancia Entre lo que se dice Y lo que ocurre En la realidad Y yo creo que ese problema No es solamente un problema Del gobierno militar Es un problema Que la Argentina No ha superado Yo creo que hoy También es ese problema Pero veamos Lo que pasaba en el pasado Ese video Si usted lo puede pasar Es un video De las juntas Donde yo recordaba La frase de Macera La frase que Macera Decía en la escuela De mecánica de la armada Mientras torturaban Y mataban personas De adentro Luis Más Macera Me van a decir Más cosas todavía Que la muerte Ande suelta en la Argentina Una máquina de horror Fue desatando su iniquidad Sobre los desprevenidos Y los inocentes Estas frases Las dijo El almirante Emilio Eduardo Macera El 2 de noviembre De 1976 En la escuela De mecánica De la armada Para esta fecha En los altillos De la casa De oficiales De la escuela De mecánica De la armada Sobre una Colchoneta Entre medio De muchas otras personas Estaba Cecilia Inesca Cabelos Tenía 16 años De edad La habían Encapuchado Y sus manos Estaban Engrilladas Y la muerte Poco a poco Volvió a andar Suelta En la Argentina Y volvieron A sucederse Los crímenes Las bombas Los atentados Los secuestros Y las muertes Indicriminadas Y una sensación De terror Volvió a invadir Nuestras calles Y nuestra ciudadanía Se sintió Desvalida La muerte La muerte suelta En la Argentina Era una frase Que usaban En el 76 Y la siguen usando En el 95 La realidad En el 76 Era que en el mismo momento Chicas De 16 años Estaban secuestradas Y las torturaban Y las mataban Y esa era la realidad Que la ocultaba Con sus mentiras Yo creo que hoy Con sus mentiras Se quiere cambiar Aquel pasado Pero el pasado Está fijado En la Argentina Por cosas En parte casuales Y en parte De presión política Y en parte De líderes políticos En parte Por la derrota De Malvinas Pero también Por la campaña Del 83 Y las decisiones De Alfonsín Y el Congreso De la Nación De aquella época De todos los partidos A tal Sogaray Votó la ley Que derogó la amnistía Todo el mundo Está de acuerdo Se logró saber la verdad Ahora Tardamos Casi Más de 10 años Para saber la verdad Y tardamos 20 casi Para que la Armada Empiece a reconocerlo Esto me preocupa a mí ¿Qué distancia Cómo nos cuesta A los argentinos Saber la verdad Y decir la verdad Lo que pasa Y yo lo más Asumir la verdad Asumir la realidad Esto es así Claro Pero lo que pasa Que cuando La realidad Es que secuestran chicas De 6 años Y las matan Eso no se puede contar Es imposible No es asumible No es asumible Esa clase de crimen Es tan grave No se puede asumir ¿Sabes una sensación Que tuve yo Luis Con lo de Macera? Quizá una cosa Que uno no ha Me di cuenta ¿No? Después tuve insultos La familia me insultó La mujer me insultó Me dijo de todo Por teléfono ¿Pero sabes por qué? Porque estos protagonistas Me parece a mí Para vivir En el círculo En que viven Tienen que adoctrinar Obvio Al mínimo círculo Obvio Entonces es muy difícil Arrepentirse Porque vos solo Te podés arrepentir Pero cuando vos A tus hijos A tu mujer Le has vendido Una versión De la realidad Para que te sigan Porque vos No le podés decir A tu mujer Yo soy Quién sabe qué ¿No es cierto? Uno ya queda Como atrapado En la narración O en el imaginario Que inventó Para los que lo quieren Para los que están al lado Y entonces Por adhesión a esos Es imposible Volver atrás Esa sensación Que tuve yo Es una mentira De grupo Es una mentira De grupo Es el problema Es un grupo Que miente Todo grupo Y también la Armada Tenía que mentir Después Han pasado 12 años De democracia Es el primer jefe De la Armada Democrática Que puede decir eso Y lo dice con conflictos Y lo dice con problemas Y lo dice a la vez Criticando el juicio De las juntas Dice Esta es la verdad Pero igual la critica Porque no puede asumirlo Del todo Porque él va a tener problemas En la Armada Puede decir la verdad El que dice la verdad La Argentina tiene problemas Y lo que yo me planteo Más allá de lo que pasa En la Armada hoy Que me parece que no es grave En la Argentina Yo creo que Las fuerzas armadas Están integradas A la democracia Y no hay un problema Con las fuerzas armadas El problema es con el poder En la Argentina El poder miente Desde el poder Se hacen cosas desagradables Y por eso se miente Y por eso se manipula Al periodismo Por eso Se intenta sacar leyes Mordaza Se manipula la justicia Todos los que tienen Como profesión Decir la verdad En la Argentina Tienen problemas Los tuvieron antes Con los crímenes De torturas de homicidios Y lo tienen hoy Hay cosas que no se dicen En la Argentina de hoy De eso no se habla Y eso es muy grave Y hay además Una gran cadencia De línea estratégica En serio en esto Porque al final de cuentas Estamos hablando De dos discursos Que no son iguales Entre dos jefes de Estado Mayor De un mismo gobierno Y el gobierno No sabemos qué es lo que piensa No sabemos si el gobierno Es más probalso O más molina pico Porque los defiende a los dos Los dos tienen el manto De la protección oficial Pero a la vez No sabemos cuál es La línea oficial del gobierno Con respecto de esto Bueno, pero lo que pasa Es que la línea oficial En general No tiene mucho De ver con la realidad Y si no sabemos Líneas oficiales En la parte militar Yo creo que más o menos Están claras Están democratizados Adentro de más o menos Los que puedan y quieran No, no En el tema del pasado Me refiero Pero me parece Que lo más grave Es lo que pasa con la economía Hoy yo leía En el ámbito financiero Que tiene un estilo Muy particular De decir las cosas Cuando hablaba de la denuncia Que van a discutir Después de Banco Nación Decían Y esta denuncia es buena Y este juicio Este juicio puede ser bueno ¿No? Como reconociendo Que hay otros Que son malos Claro, que hay jueces Que manipulan Hay jueces que atacan Con la justicia Es decir Podemos llegar a tener La sorpresa De que se descubra algo Claro, no Diferenciando Esta denuncia De Banco Nación Es de las buenas Las otras Otros casos de allanamiento No son serios Esto nos reímos Pero es trágico Es como la ESMA Del 76 Lo que pasa hoy En la justicia Lo que pasa hoy En el periodismo Que hay de pronto Jueces que se manipulan Que hay campañas de prensa Montadas en acciones judiciales Esto es terrorífico También estábamos ganando La guerra de las Malvinas ¿No? Por supuesto Este es el problema ¿Por qué se miente? ¿Por qué no se puede saber La verdad de lo que pasa En el poder? Porque el poder Hace cosas muy feas Cuando es del poder Se masacran chicos De 6 años No se puede decir la verdad Si es del poder Vos no podés volver a tu casa Y decir a tus hijos Acabo de masacrar O torturar a alguien O robar Eso no se puede decir Entonces no se dice Jorge Mariano Hay que partir de la verdad Y llegar a la verdad Porque es la única forma De curarse Acá hay dos cosas Que me parecen Esta semana Página 12 Publicó un artículo Que me parece notable De Claudio Uriarte Donde lo que señala Refiriéndose A la entrevista De Macera Que realizó usted Es que En la sociedad argentina Lo que tiene que hacer Es un esfuerzo Me parece De haber interpretado Así por lo menos En esos términos Es un enorme esfuerzo Por colocar el mal Exclusivamente en un lado Lo que recuerda Es que en el año 76 El golpe del 73 76 Tuvo una inmensa legitimidad Por un sector muy importante De la sociedad argentina Y que esa legitimidad Estaba fundada En que en un parte De la sociedad argentina Muy significativa Quería liquidar A los montoneros Y quería liquidar A la guerrilla Y no le importaban Los métodos Y además Lo que también Eso es una suposición Jorge Perdón un momentito Déjame decir otra cosa más Y además Yo lo que te diría es esto Para mí Uno de los trabajos Más importantes Que se han publicado En los últimos tiempos Y que exigen Volver a ser leídos Precisamente por esto Es la larga agonía De la Argentina peronista De Tulio Perindongui Donde dice La Argentina Del año 83 La sociedad argentina Se dio de pronto Tal sensación De rechazo Por lo que había realizado Como sociedad En la década del 70 Que por primera vez Decidió colocar Un corte definitivo A esta tendencia Permanente Al uso de la fuerza Como factor político legítimo Esta es la gran diferencia Y lo que me parece a mí Es que la única Nos saturamos Hubo un proceso De saturación Y la saturación Fue porque todos Fueron protagonistas Y el problema es Que la década del 70 Hay que traerla Como conocimiento histórico En todas sus manifestaciones Ver qué significaron Las guerrillas Cuál fue el respaldo Político que tuvieron Cuál fue el respaldo Popular que tuvieron Cuál fue la fuerza En la clase media Que tuvo Porque esta es la forma De evitar que se repita Sobre eso un punto Porque en el juicio De la Junta Tanto en la acusación Como en los fiscales Como en la sentencia De los jueces Todo el primer párrafo Todo la primera parte Los primeros capítulos De la sentencia Largos capítulos Sobre cómo era la guerrilla Justo en el fenómeno De los guerrilleros En serio Justamente Creo que en Argentina Lo que falta Es que la ley se establezca Cuando hay mentiras De grupo No puede haber ley No puede haber verdad Y creo que lo que nos falta Es un llamado Mario de Barrio Norte Buenas noches Mario Buenas noches Mi nombre es Mario Paso Y yo soy naturalmente Un argentino Y he cumplido funciones Dentro del gobierno militar Entre el año 76 Al año 79 Le quería decir Que me gusta mucho Ver y escuchar su programa Y han hablado En reiteradas oportunidades En el suyo Y en otros programas En la televisión En las radios argentinas Sobre las realidades Que ocurrieron Entre el 76 En adelante Pero pocas veces He escuchado Los crímenes cometidos Entre el 73 Y el 76 Que fueron Más de 2.000 muertes Entre ellos De menores También recuerdo A Paula Lambruschini De 15 años A la hija Del capitán Viola Que por alguna razón Creo que Son olvidados No quiero especular Sobre este tema Me gustaría Me gustaría Que alguna persona Alguna de las madres De esas que no van A Plaza de Mayo Y que también lamentan La muerte de sus propios hijos Pudieran tener oportunidades En programas Tan distinguidos Como el suyo De poder hablar De estos asuntos Veo también A sus ilustres convidados Que seguramente Comentarán Esto que acabamos De conversar Pero naturalmente Yo no tengo oportunidades De la contrarréplica Espero que en el futuro Si hay alguna oportunidad Personas como yo Que se presentan Con nombre y apellido Y que dan la cara Y están dispuestas a eso Puedan responder Y puedan hablar Sobre un periodo Que fue ignominioso En el país Que fue entre el 73 Y el 76 Y la vergüenza Que lamentablemente Tenemos que pasar muchos Que actuamos de buena fe Con los crímenes Comeditidos también Por algunos otros Durante el régimen militar Muchas gracias Señor Paz Sí, hay dos puntos interesantes Primer punto La guerrilla Hacia públicos sus muertes Justamente El terrorismo Lo que hace es usar El crimen Para publicitarse Entonces Todos conocemos Lo que hizo la guerrilla 2.000 muertos no son Son 800 Según decía Un libro del ejército argentino En aquella época Pero incluían a A Elena Holmer Y a Algo Solá Como muertos por la guerrilla Es falso Pero de todos modos 800 son una multitud No se puede Pero lo que yo creo Que eso se conocía Todo el mundo lo conocía Lo que hizo la guerrilla Lo que no se conocía Ni siquiera el señor Que dice que estaba En el gobierno militar Y él dice que no sabía Era lo que hacía Cómo los militares Resolvieron el problema En la guerrilla Y ahí está el tema Perdóname Ahí está el tema del secreto Con el secreto Lo que le pasó a la chica De seis años Ellos pueden decir Hemos triunfado Con la subversión Somos exitosos Somos genios Sabiendo lo que pasó A la chica de seis años Son los criminales Que van presos Entonces por eso El secreto Cuando vos haces cosas Muy ilegales Hay que hacerlas en secreto Y en democracia Cuando haces el secreto Hay que tapar la prensa Hay que tapar los jueces Hay que tapar los mecanismos De control Para hacer cosas ilegales No torturar Pero si otras cosas Treinta segundos Para ambos Yo lo que me niego Es aceptar Que todos tuvimos El mismo grado de culpa En esa época Yo en el 76 Tenía 24 o 25 años No maté a nadie No secuestré a nadie No torturé a nadie Y tengo madre Y tengo hermanos Que tampoco hicieron Absolutamente nada Una pregunta Joaquín Esto que A mí también impresionó Mucho el artículo De Uriarte Que estuvo en el programa Anterior acá Dicho sea de paz Uriarte Porque escribió El almirante Cero ¿No? Sí, sí, sí Es lo que dice Bastante paradójico Porque en el fondo Uriarte No quiere a Macera Pero dice Pero que hubo un cinismo O que hubo una sociedad Que dijo Bueno, háganlo muchachos Venirnos por otro lado Y después dijo Pero qué bárbaro ¿Qué han hecho? Algo de eso Este es un punto central Este es un punto central Uriarte Yo creo que hay que diferenciar Como la sociedad La sociedad acepta la corrupción Yo creo que la sociedad No puede controlar la corrupción No es que la acepte Entonces entre los 10 años Cuando juzguemos a los corruptos Vamos a aceptar los corruptos Somos todos corruptos No, una cosa es que la gente Ahora la gente sabe algo La preocupación de la sociedad argentina Por los derechos humanos Vino cuando descubrió Qué es lo que había cometido En la década del 70 En la década del 70 La preocupación no era Por los derechos humanos Era la preocupación Era por la violencia O la represión Y este es un punto fundamental Se descubre El significado de los derechos humanos Una vez que se perdieron De una forma tan Extraordinariamente grave Como ocurrió Entonces la sociedad No lo sabía Porque si lo descubrió Después no lo sabía Sí lo sabía Toda persona humana Me parece que hay una confusión Hay una confusión Entre la aceptación Que sí tuvo El golpe militar El golpe militar del 76 Tuvo aceptación en la sociedad Pero no los procedimientos Que luego los jefes militares Decidieron para Para combatir la guerra Pero los que decían Que torturaban y secuestraron A los militares Los mataban Nadie sabía en la Argentina De aquellos años Que pasaba eso Después supimos Después de Malvinas Supimos En serio Como sociedad global Cuando él fue testigo En el juicio Él contó Había veces que no tenían Quorum En los editores de revistas Porque habían secuestrado Y eliminado a la mitad Y nos mataron tres o cuatro Por eso Al periodista que hablaba En aquella época Lo mataban Y los demás Estaban amenazados Por supuesto Entonces Podrían dar una larga lista De periodistas Muy importante A la época A quienes se les llamaba Y le decían Si usted sigue escribiendo Sí Usted no cuenta más El cuento Ese es el problema En la Argentina Que era un privilegio Cuando te hacían eso Como me hicieron a mí Claro Son los buenos Era un privilegio Claro A los amigos Eso pasó en aquella época Ahora Hay otra forma De manipular la verdad Que es con dinero Y es igualmente peligroso No vamos a tener Una nueva guerra de Malvinas Para saber la verdad Bueno Por eso Hoy contamos Todo el Banco Nación Así que ese Ese campo de detención Va a ser No, habría que saber Qué pasa En el Poder Judicial Hoy Porque el Banco Nación Es un caso Y todos los casos Pasan por ahí Y ahí se manipula Mucha información Vamos a ir redondeando Este tema Macera Molino Pico Balsa Se dijo mucho En esta mesa Mucho Esos años Que tenemos que De alguna manera Como dijo Jorge Finalmente sacarlos afuera Y tenerlos adelante Y mirarlos Aunque nos produzcan horror Bueno Ustedes saben Que el programa El jueves pasado Sobre Macera Produjo mucha impresión Y yo lo miré Tranquilo en casa El otro día Miré todo el tape Larguísimo Y Lo que más me gustó De todo el programa Fue la intervención Que le hacía La Fernanda de Mejide Me parece que era una cosa Que mereceríamos Esos dos minutos Verlos de nuevo Yo Cuando leí Porque no lo vi No estaba en casa Pero aunque hubiera estado No lo hubiera visto Me pareció Que era Tuve la sensación De unas manos Que salían De un pantano Intentando Meternos Adentro de ese pantano Yo digo ¿Meternos a quién? A todos los que Con sus más Y sus menos Con muchos esfuerzos Toda la sociedad ¿Eh? No pocas personas O dirigentes Sino toda la sociedad Salió de esa noche negra Construye una democracia Con mucho trabajo Con mucho sufrimiento Y este señor Viejo Patético Diez años más viejo Vuelve a repetir Lo mismo que dijo Durante su alegato En el juicio Que le hizo La Cámara Federal En síntesis Dijo lo mismo Fue cínico La sonrisa cínica Estuvo todo el tiempo presente Por lo que veo ahora Sostuvo Que la sociedad Era veleidosa En aquel entonces Acá vuelve a repetir El tema de la sociedad Desleal O algo por el estilo Veleidosa Porque parecería ser Que la sociedad Le hubiera pedido el golpe Y después lo condenaba La sociedad Dijo entonces también Que sólo Dios A Dios tenía que darle cuenta De sus actos Es decir Se puso Cual señor feudal Por arriba de las leyes En realidad Se comportó Como señor feudal Como dueño de la vida De la honra Y de los bienes De la gente Y así actuó Y hoy por hoy Termina Repito patéticamente Queriendo Volvernos a anclar A ese pasado En un afán De protagonismo Que tiene que ver Seguramente Con esa necesidad Que tiene de leer Los libros Que tratan de él Ese afán Es decir Es un señor Que en todo este tiempo No pudo avanzar Nada Envejeció Nada más Envejeció Mientras los demás También envejecemos Pero tratamos de hacer De los años Que nos toca vivir Algo que tenga que ver Con nuestro propio respeto Con la construcción Con los demás Con la dignidad Con calmar nuestros dolores Y a pesar de eso Seguir adelante Hay dos formas De envejecer Después del corte Redondeamos el tema Bueno Saben muy bien Que hubo muchas Discusiones De todo tipo Sobre si estuvimos bien O estuvimos mal De darle Su derecho De réplica A Macera Sin más limitaciones Sin sacarlo del aire Como otros hacen Etc Y bueno Esto es discutible Pero cuando yo me puse Mi otro bonete Porque tengo los dos Yo tengo que dirigir un debate Y después tengo que opinar yo Son dos roles Totalmente distintos Dije algo Sobre Macera Otro Jorge Lanata Por ejemplo Le mandó un insulto espectacular Yo no le mandé Un insulto espectacular Yo dije esto Yo creo que había dos personas De ambos lados Que probablemente pensaban Que el fin Que ellos servían Era noble Uno era Santuccio El otro era Videla Santuccio murió Hubo un capitán Leonetti Y Murieron como hombres Los dos En combate Uno puede admirar El valor de una persona Con la cual No comulga ideológicamente Yo admiro al Che Guevara Por Porque murió como un hombre Santuccio y Leonetti Murieron como hombres Se dispararon Y murieron Pero aún así Aún sorprendiendo que Truman Por ejemplo Pensaba que tirando Las bombas atómicas Que recordamos estos días Acortaba la guerra Aún el fin En sí Institucional No justifica Todos los medios Hay otros personajes Yo creo que los procesos De violencia Cuando se desatan Generan O manifiestan Personalidades Psicopáticas Es decir Hubo gente De un lado y del otro Que no durmió La primera noche Que mató Y al año No dormía Si no mataba Eran gente Violenta Cuya vocación Por la violencia Se desató Y mostró No sé cómo llamarlo Una psicosis Doy nombres Quizás sea injusto Pero doy nombres Suárez Mason Correal Merlo Dos psicópatas De la violencia No pueden parar Correal Merlo No puede parar Ni siquiera ahora Y hay un tercer tipo De personas En cuanto al fin Justifica los medios Que injusta o justamente Tenemos de ellos La imagen De que no servían El fin Sino mi fin Mi fin Mi ambición Mi posibilidad Dentro del proceso Creo que fueron Firmenich y Macera No sé Algunos dirán Que es muy suave Otros dirán Que no es tan suave Yo recibí Toda clase de cartas Llamados Como le digo Insultos Felicitaciones Toda clase de reacciones Por lo que pasó El jueves pasado Claro A uno le gusta más La que más De alguna manera Coincide con lo que uno piensa Y esa fue una carta Que le mandó Rodolfo Terraño Le voy a pedir a Alejandra Que lea esa carta De Rodolfo Terraño Porque es lo que yo pienso Buenos Aires 14 de agosto De 1995 Estimado Mariano He oído y leído Las controversias Que originó tu programa Así como los ingleses Rinden culto Al understatement Que consiste en decir Menos De lo que se podría Los argentinos Rendimos culto Al overstatement Que consiste en decir Más De lo que se debería Era previsible Que al ceder espacio A Macera Y no insultarlo Sería sospechado Yo creo en verdad Lo escrachaste Siento que luego De esos 20 minutos Las palabras Aún las palabras De tu conclusión Eran innecesarias Él acababa De autocondenarse El juez La audiencia No necesitaba El alegato De la fiscalía La locución De Macera A mí me reafirmó En todo Cuanto pensaba De él Fue una prueba Tanto más Concluyente Porque él No puede alegar Que se lo limitó Ni que se lo hostigó Ni que se lo mutiló Eso era lo que Él tenía para decir Y lo dijo Si eso es Lo que tenía Para decir Yo lo juzgo Más culpable Que antes Rodolfo Terraño Bueno De alguna manera Ya tenemos Todos Todos los elementos Para hacer Una mínima Conclusión Antes de pasar Al tema Del Banco Nación Macera Como dijo Graciela Fernández Mejida Es la persona Que envejeció Sin aprender Si uno envejece Y aprende De sus errores Crece Si uno envejece Sin aprender Simplemente Se vuelve viejo Este es un polo El otro polo Creo que Estaremos de acuerdo Por lo menos Lo marcó Balsa Cuando dijo Ya célebres Palabras Que repetimos acá Quien vulnera La constitución Nacional Delinque Quien imparte Ordenes Inmorales Delinque Quien cumple Ordenes Inmorales Delinque Quien para cumplir Un fin Que cree justo Emplea medios Injustos E inmorales Es una revisión drástica Porque ni la obediencia De vida Entra ella Porque si yo cumplí Una orden inmoral Hago algo inmoral Es una rectificación Frontal Son los dos polos Y ahora voy a dar Mi opinión Después de este Magnífico debate Que tuvimos Sobre Molina Pico Molina Pico Primero les digo una cosa Es totalmente distinto De Balsa Como persona Balsa Es un No digo un político Pero es un militar Con cierto sentido De la política Que tiene ideas Como recordaba recién Joaquín Cuando dijo No tenemos ni para un lifting Tiene esa cosa Que llega ¿No es cierto? Molina Pico Es un intelectual Tiene toda clase de grados Máster Doctorados Es muy intelectual Entonces elabora Más complicado todo Y él lo que elabora Me parece a mí Y lo que acá se discutió En esta mesa Es que no se puede juzgar Con los criterios Del código penal Una guerra Porque en una guerra Si se lo juzga Por el código penal No hubo defensa En juicio Y son todos asesinos Esta para mí Es la pieza básica Que acá se discutió Hubo disenso Sobre si fue una guerra O no fue una guerra Los años 70 Ahora Él tiene una idea De la guerra Porque me estuvo diciendo En una conversación privada Que tuvimos ayer Muy larga Él disintió Yo estaba había escrito Sobre Hiroshima y Nagasaki Para la nación Diciendo que era un crimen de guerra Y me dijo No es un crimen de guerra Porque Lo que piensa él es esto La ley de la guerra es No hacer más daño Que el necesario Si Hiroshima y Nagasaki Acababan con la guerra No era más que lo necesario Pero Torturar Matar Indiscriminadamente Hacer lo que todos acá Estamos de acuerdo que se hizo Eso es un daño Que va más allá De lo necesario Para ganar Un enfrentamiento Y esto es lo que a él le permite Me parece a mí Y esta es la clave Del pensamiento de él Si él se mete en la idea De que en una guerra La ley natural que rige Es No hagas más daño Que el necesario para ganar Ahí se para las aguas De algunos militares Que se restringieron Dentro del necesario Y otros que hicieron Los horrores Y estos son condenables Ahora ¿Por qué hace eso Intelectualmente? Porque si no La idea de él es esta Somos todos asesinos Y una categoría humana entera No puede ser asesino No puede ser que todos Todos los curas Son asesinos Todos los milicos Son asesinos Todos los ingenieros Son asesinos Entonces él necesita Dividir las aguas Y las divide con este Procedimiento intelectual Que me parece Que es Interesante para discutir No digo que esté de acuerdo Pero es interesante para discutir Por eso es tan difícil De transmitir esto Porque es como complicado Para transmitirlo Ahora Y esto finalmente revela Lo que se dijo muy bien acá En esta mesa Lo de Balsa y lo de Molina Pico Expresa dos instituciones Totalmente diferentes La Marina es monolítica La Marina es así Entonces la Marina Por lo exilingo También fue tan terrible Porque el exilingo dijo De arriba venían las órdenes Que eran así De macera bajaban para abajo Y no había compartimentos estancos Además los hacían rotar Como decía el exilingo El exilingo no era de la guerra Pero lo llamaron un día A subirse a un avión Y tirar cuerpos al río De modo que En la Marina es muy difícil la cosa Porque Uno no lo puede decir Fueron ellos Porque no hay ellos Son todos nosotros ¿Vos crees que hay ellos? No, porque en la Marina No torturaba a cualquiera Justamente Astiz No era un torturador Claro, porque aún no tenía su función Había grupos de tareas Entonces lo que hicieron Es que casi mucha gente Sobre todo los almirantes Pasaron por la ESMA El pacto de sangre Como en el régimen Así fue Que pasaran y vieron lo que ocurría No que no todos torturaron Ni todos mataron Pero bueno Pero vos tenés la cosa Los hicieron participar en cosas como El exilingo Eso sí Que todos participaron En algún vuelo En alguna cosa Entonces lo diferente En ejército Lo diferente En ejército Siempre fue Yo los conozco De mucho tiempo Siempre fue Un archipiélago Siempre hubo Colorados y azules Por ejemplo Toda la marina Toda la marina Era colorada Había colorados y azules Había en la época Perón Militares peronistas Toda la marina Era antiperonista Siempre fue así Entonces en esos archipiélagos ¿Verdad? Le es más fácil a Balsa Tomar una bandera Y decir Yo no soy como estos tipos Porque estos tipos Son diferentes Me parece que esto Lo que explica Por lo menos En mi interpretación La diferencia Institucional entre Balsa Y Molina Pico Y lo que de alguna manera A mí me permite No sé Jorge Si estarás de acuerdo No estás de acuerdo Decir que hay Como un extremo Que es Macera Hay otro extremo Que es Balsa Y Molina Pico Está ahí Navegando Navegando Por el estrecho Azaroso Que separa las aguas Ahora el Banco Nación Y todo lo que lleva adentro Está Cavallo Parece que llegó Bueno Espero que aprecien Lo que voy a hacer ahora Porque pasé todo el día de ayer Estudiando Este tema del Banco Nación Para poder explicárselos Explicármelo primero a mí Y después a ustedes De una manera más o menos clara Porque Es un tema complicado Pero que se puede explicar Bastante bien Creo Y lo voy a intentar ahora Voy a ir al pizarrón Para eso El tema más o menos es así Quien quiera haber sido Cliente del Banco Nación Entre los cuales me cuento Habrá visto lo que es el Banco Nación O lo que era ¿No? Papelitos escritos a lápiz Al lado de los otros bancos Todos sofisticados En enero del 94 Entonces En el Banco Nación Se lanza Lo que se llama El Proyecto Centenario ¿No? Vamos a llamarlo así Proyecto Centenario Que es la idea De dotar al Banco Nación Y a sus Creo que 552 sucursales Si no me equivoco ¿Eh? Con Un sistema de computación Interconectado Y el entrenamiento del personal Todo eso Que es el más avanzado De América Latina Así me dijeron por lo menos Esa es la idea Que había Entonces Se presenta Se abre Una licitación En enero del 94 Los pliegos Se presentan los pliegos A los que van a venir A la licitación Los pliegos De la licitación Una de las empresas Que se presentan Es IBM ¿No? IBM Entonces vamos a ir Y vamos viendo Todo acá Esto lo Acá lo corto Porque acá viene otra cosa Bueno IBM IBM Tiene un sistema De computación Complicadísimo Especial Para bancos ¿No? Que es Recién empezamos Ministro Así que no se pierde nada Esta vez Estoy mostrando Como hice los deberes Que se llama Sistema Hogan El sistema Hogan Es el sistema Más sofisticado Que hay Son una firma De Texas Sistema complicadísimo Para hacer Todo con computadora Pero IBM Y Hogan Medio como que se pelean IBM tiene miedo De que Hogan Le falle En el momento De empezar a aplicar El sistema Lo parece una firma Muleto Una firma argentina Muy sofisticada Muy buena Que se llama CONSAT Y esta firma Entonces Sirve como de Apoyatura Para lo que Pueda pasar Con Hogan Y se vienen Así juntas El responsable De De CONSAT Es Juan Carlos Catanio También El segundo De COAN En la Secretaría General De la Presidencia Hasta hace unos días Porque acaba de renunciar Hace dos o tres días Cuando le piden A CONSAT Los de IBM Que le Den Todo lo que Necesitan CONSAT Le dice No Eso se le va a dar Otra firma Que se llama CCR Que esta no existe Digamos Es decir Existe En los papeles Entonces A través de CCR Va a venir El servicio De la computación Muleto A IBM Por este servicio Por este servicio CCR cobra 37 millones De dólares 37 millones De dólares Le digo que es muy difícil Saber cuánto cuestan Las cosas Computación Porque No hay comparación No es como un televisor Es muy complicado En mayo Del 94 En mayo del 94 Gana IBM La licitación Cobrando Digamos Por 250 millones De dólares Esto es lo que sale El equipo De computación De todo el sistema Del Banco Nación Ahora ¿Qué pasa? Que CCR No declara Esa ganancia De 37 A la DGI Entonces La DGI Le inicia Un proceso Ah Un proceso Una investigación Por evasión Impositiva Y ahí Salta la otra Sospecha Que es la primera La más importante Se empieza a sospechar O se empieza a decir Se empieza a insinuar Y hay rumores De todo tipo De que CCR Esta plata O parte de ella O lo que pensaba Evadir de impuestos Al no declararlo Que son como 10 millones Las podría haber usado Con ciertas personas Para ganar Para que IBM Ganara la licitación Entonces aparece El segundo tema Ya no es evasión Solamente Si no aparece Una palabra Que ya conocemos Los argentinos Que se llama Retorno Y algunos Hacen una cuenta Diciendo Oh casualidad 37 Es justo El 15% De 250 Se acuerdan Se acuerdan los 15% De PAMI De tal manera Que hay dos procesos De evasión Y de retornos El de evasión Lo tiene el juez Tiscornia Y el de retorno Lo tiene el juez Bañasco Bañasco Esto es más o menos Hasta donde estamos Hasta donde estamos Ahora aparece Aparece entonces El mar De hipótesis Y yo voy a rescatar En forma neutra Porque yo acá Ahora estoy informando No estoy opinando Las tres hipótesis Que a mí me han llegado Con más fuerza He visto mucha gente De todos los pelajes De estos días Primera hipótesis Y acá venían las hipótesis Primera Hay un conflicto Burocrático Entre El ministro de economía Que está acá Y el equipo Taki Cosio Por este tema No hay No tienen la misma mira Algunos Llegan más allá Y dicen El presidente Del Banco Nación Que está acá esta noche El presidente Del Banco Nación Y El señor Gallero Que ahora ha ido A reemplazarlo A Cosio A la DGI El vicepresidente Del Banco Nación Los dos son Digo Hombres de cabalos Son hombres de la fundación mediterránea Entonces ahí vienen los dardos A estos dos A Dadone Y a Gallero Que son de la fundación mediterránea Primera hipótesis Segunda hipótesis En verdad El conflicto No es burocrático Es político Y el conflicto Es político ¿No es cierto? Ah Me había olvidado De esto Fíjense por ejemplo Ahora venimos con la renuncia De Taki ¿No? Acá noticias Dice arriba Lo que Taki No debió haber descubierto Un retorno De 35 millones Entonces algunos Empiezan a decir Taki se fue Por este conflicto El martes En el programa de Neustadt En el tiempo nuevo Estuvo Taki Y Neustadt Medio como que Lo empujó A decir que había algo raro En el tema Al Banco Nación En el tape Que ustedes van a ver ahora ¿Qué le parece la idea De que cuando la DGI Está investigando La compra De la informática De Banco Nación Lo nombran Al vicepresidente Del Banco Nación Como director De la DGI Fíjense Yo no sé Quién es Gallero Lo conozco No sé A lo mejor Es un gran tributarista Pero yo digo Es un poco curioso Que si usted Yo lo estoy investigando A usted No trae a usted Lo nombre Para reemplazarme a mí Bueno No es ético Evidente que tiene razón No tiene el nombre Y apellido Porque alguien pagó Y alguien cobró No sabe ninguno El nombre No, usted sabe Que ese detalle Lo puede el juez Bañasco Obtener Siguiendo Siguiendo El curso del cheque Otro detalle Hay cheques Esa plata Se pagó con cuatro Aparentemente cheques Montevideo, Nueva York Y se pierden las arenas Del desierto O sea que un cheque Después se compra en bonos Hay cheques Dando vueltas por ahí Aparentemente Juan Carlos Catanio Habló mucho Con Cosio Y dijo muchas cosas Segunda hipótesis Decíamos El conflicto Es político Y al margen De lo que haya pasado Y quién fue Y quién se llevó la plata Y cómo fue Y del retorno Hay una especie De acoso Sobre el ministro de Economía Se habla de Conflicto Bausa Cavallo Conflicto Cavallo Con diputados y senadores Viene del Congreso Hay conflictos Hay conflictos Hay conflictos políticos Por todos lados Algunos llegan a decir Cosio Se fue con Dualde Esta es la otra línea Hay Una interna En el gobierno Que aprovecha El tembladeral Producido Por el Banco Nación Con objetivos políticos Y tercera hipótesis El conflicto Es económico Porque lo que se mueve Detrás de esto Que coincide con el tratamiento De la ley de correos En el Congreso Donde hay un fortísimo Conflicto Como ustedes saben Entre el ministro Y diputados y senadores Que quieren otro esquema Proviene De una red De corrupción Por la cual Hay Inclusive Periodistas En la nómina De pagos Del señor Yabran Que inician Esta campaña Para acentuar O debilitar Al ministro Para lograr El correo O el tipo De sistema De correos Que ellos quieren Son tres hipótesis Yo las he narrado En forma neutra No me inclino Por ninguna Porque espero Después de esta reunión Saber cuál De la verdadera O si hay una cuarta Esto es más o menos El planteo del tema Y ahora vamos a empezar A hablar Con los protagonistas Y con el ministro Sí, le escucho doctor Sí, no sé si con esto Puedo aclararle Algunas cuestiones Pero me parece Que habría que Distinguir un poco Entre La situación O los problemas Que pueden haber O no surgido Entre IBM Y el Banco Nación A los cuales Se recomienda El doctor Dadone Es absolutamente ajeno No ha tenido Contacto En ningún momento Con ningún funcionario Del Banco Nación Sus profesionales Sí están trabajando En el Banco Nación Pero en tareas Exclusivamente técnicas Y el único problema Y el único problema Que ha tenido La firma Es un problema De índole Estrictamente fiscal A raíz De la subcontratación De algunos analistas Que han producido Algún perjuicio A la empresa Y la empresa A los efectos De no Entorpecer El desarrollo De los trabajos Y a los efectos De no entorpecer Sus relaciones comerciales Ha pagado Absolutamente todo Lo que La DG Le ha requerido Hay dos procesos Doctor Virgolini Hay un proceso Fiscal De evasión fiscal Ante el juez Tiscornia Y hay otro Por presuntos retornos Ante el juez Bañasco Sí Conozco que hay dos procesos Pero la única Imputación Que tiene el CSR Es la del proceso Ante el juez Tiscornia El resto Como creo Que ha sido Más o menos claro A lo largo Especialmente De este programa Proviene de una Sigue de hipótesis Sobre lo que Podría haber pasado Cuál pudo haber sido El destino De estos 37 millones Que en realidad No se han cobrado Todavía O cuál es El porcentaje De retornos Posibles Y creo que En el terreno De las hipótesis Hay que ser Sumamente cuidadoso Para evitar Dañar La reputación O el prestigio O los intereses Comerciales De empresas Que efectivamente Trabajan Doctor Virgolini Mi última pregunta Es Algo que también Hice hace un ratito Sin no obtener Respuesta ¿Cuánto le pagó ComSAT A CCR? La relación O la provisión Del SBL Cuya licencia Titular ComSAT Se hizo en el marco De un acuerdo Que contempla Un pago mínimo De un millón Y medio De dólares Más Los gastos Correspondientes A la implementación Y adaptación Del sistema En el caso En el caso El sistema Deba ser Implementado Total o parcialmente Es decir que Perdón CCR le pagó Un millón Y medio A ComSAT Por el sistema No está pagado Todavía Pero los convenios Figuran pagos Que se han demorado En virtud del atraso En el cronograma De pagos Pagos que debían hacer Se hará Aproximadamente Un par de meses Y están debidamente Demorados Muchas gracias Doctor Vigolini No por favor Al contrario Gracias a usted Quería poder explicar Que pagó Un millón Y medio Y cobró Treinta y siete Pero claro El software Es una cosa Muy complicada Después De 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 los auspicios El ministro Cavallo A propósito De la declaración Telefónica Reciente Del doctor Julio Vigolini Edi Sunino De noticias Está en el teléfono Buenas noches Edi ¿Qué tal Grandona ¿Cómo estás? Tiene un minuto Para decir lo suyo Sí Bueno Acabo de escuchar La declaración Del doctor Vigolini En su programa Este Y me Me extrañó mucho Que él dijera Que Que se desligara En todo caso De la investigación Federal Del juez Baniasco Por el tema De los Supuestos retornos Yo ayer Estuve entrevistando Al doctor Baniasco Y el doctor Vigolini Estaba Fuera Al lado Del despacho Esperando hablar Con el doctor Baniasco Hablando con uno De sus secretarios Por otro lado Me surge Alguna inquietud Después de que Noticias Investigó Durante Un mes y medio Aproximadamente El tema Del Banco Nación Y planteó En tres números De la revista Algunas Algunas cuestiones Que hacen A todo lo que se está Hablando en el programa Que el doctor Vigolini No contesta Algunas preguntas Básicas Del tema Si CSR Le pagó O no le pagó Tres millones y medio De dólares A un muerto Si Pagó Supuestos créditos Internacionales Que nunca recibió Etcétera Etcétera Y se oculta Otro tema Que es La relación De la empresa CSR Con CONSAD Donde bueno Tanto CSR Como CONSAD Niegan Que la cesión Del sistema SBL Le haya sido Gratuita Y ambas empresas Me reconocieron A mí Que fue Cedida Esa licencia En un millón Y medio De dólares Cosa que no Hace al fondo De la cuestión Porque Por un pago De un millón Y medio De dólares Se hizo Un negocio De 37 millones De dólares La pregunta Sería ¿Por qué no Hizo CONSAD Directamente Un negocio De 37 millones De dólares En vez de Ganar Por el sistema SBL Solo Un millón Y medio Otro de los temas Interesantes Es que hoy IBM Sacó Un comunicado Donde La propia IBM Dice Que contrató A CONSAD Y a CSR Sabiendo Que eran Parte del Mismo Grupo Económico Y un Temita Más Que es La relación De CONSAD Y CSR Con El doctor Catanio O el funcionario De la Secretaría General De la Presidencia Este La íntima Vinculación Que él No negó A noticias En una conversación Telefónica Que va a ser Reproducida El domingo Que viene Este Y por la cual Él El lunes Después de Aparecida La nota De noticias Presentó Su renuncia Al doctor Cohen Gracias Unino De nada Yo invité La IBM Por supuesto Y su presidente Demandó Una breve nota Que le voy a pedir A Alejandra Que la lee Después ya Empezamos Con el doctor Cavallo 17 de agosto De 1995 Estimado doctor Grondona El contrato Celebrado Entre el Banco De la Nación Argentina E IBM Por el proyecto Centenario Así como Otras circunstancias Complementarias Constituirían El supuesto Soporte De una denuncia Penal Radicada Ante la justicia Federal De nuestra Ciudad El cúmulo De complejos Factores Presentes En el caso En el que Asoman Incomprensibles Y temerarias Conjeturas Que afectan Nuestro nombre Y trayectoria En el país Y en el mundo Obligan A proceder Con suma prudencia Aguardando Se diluciden Las identidades Y designios De los responsables De tanta infamia Considero Que esta actitud Contribuirá A consolidar El sosiego Que merece La tarea judicial En curso Estimo Por tanto No aconsejable Mi participación En espacios periodísticos En esta instancia Declinando así La invitación Que tuviera bien Dirigirme Para la audición De esta noche Muchísimas gracias Ingeniero Ricardo Don Bartorana Presidente De IBM Argentina Doctor Virgolini 30 segundos Por favor Porque se nos va La noche Si como no Yo quería haber sido Un poco más claro IBM No le paga A CCR 37 millones Solo por la prohibición Del SBL Que le cuesta Por lo menos Un millón y medio Le paga Por una serie De trabajos Muy importantes Que yo había detallado Que fueron certificados Y aprobados Por el Banco Nación Y por eso IBM los pagó Y además Quiero recalcar Que La implementación Del SBL Puede llegar A costar Algo más De 15 millones De dólares Que deberá pagar En su momento CCR Finalmente Que CCR Efectivamente Tuvo un problema fiscal Derivado De la conducta De terceros A los cuales Los cuales Se dan demandados Pero quiero recordar Que CCR Se Acogió a la moratoria Del decreto 316 Hace tres meses Y ahora Ha dado orden Que en las próximas horas O en los próximos días Pague Los últimos saldos Que la DGI Está reclamando Aunque no le corresponden A CCR Y aunque CCR Se reserva el derecho De reclamar La devolución Sea de la DGI Sea de los terceros Que han dado origen A estas cuestiones fiscales Nada más Le agradezco El tiempo Que me ha dispensado Muchas gracias Gracias Doctor Cabral Usted oyó todo Vio todo Ahora hable todo Además Conozco Mucho más Que cualquiera De este tema Porque toda esta Investigación Se inició Por orden mía Porque Nosotros comenzamos A descubrir Hace Más de un año Que el tema De las facturas Las truchas Como forma De evadir El impuesto A las ganancias De las empresas Y como forma De evadir El IVA Era un tema Escandaloso Lo descubrimos A partir De las facturas Falsas Que empresas De limpieza Y de vigilancia Hacían A empresas En las que incluso Tenía participación El Estado Como todas Las que prestan Servicios En el aeropuerto De Seis Hay Cadaza Intercargo Intervaires Y Era por cifras Millonarias Hicimos las denuncias Penales Una fábrica De facturas Una fábrica De facturas Sorprendentemente A pesar de que La DGI Hizo las denuncias Penales Muy bien fundadas Se avanzó Muy poco En la justicia Yo diría que Se empezó a dar Un fenómeno Típico De los últimos Meses Y es que Algunos jueces Y algunos fiscales En lugar de enderezar Sus cañones A los evasores Impositivos A los que cometen Los delitos Los ponen Los cañones En la dirección De los que hacen Las denuncias O de los que promueven Las denuncias Pero lo que a mí Me llamó la atención Es que No salía nada En los diarios Respecto De esos casos Más alevosos Y más tempranos De facturas truchas Debo decir Que la denuncia Que han hecho Ángel Carlos Y Anastasio Y el doctor Norberto Gileta Que es La que prácticamente Leyó Jesús Rodríguez Es una denuncia Excelente Es un trabajo Excelente De la DGI Que prueba Para mí Sin lugar a dudas Que CCR Y que CONSAT Son Prácticamente La misma cosa Una está dirigida Por Marcelo Pablo Catanio Que es hermano De Juan Carlos Catanio Y otra por un señor De Lelis Que es cuñado De Catanio Y que Como alguien Dijo recién En el mundo De la informática Sea IBM Sea la propia DGI Porque ya voy a explicar Cómo la DGI Tiene información Sobre este tema Identifican como que Juan Carlos Catanio Es el que realmente Maneja a las dos empresas Que estas dos empresas Han hecho una evasión Impositiva Alevosa Alevosa Y que les debe caer Todo el peso de la ley Y que no se tienen que salvar Simplemente porque se presentan A una moratoria A mí no me cabe Ninguna duda Y esta causa Está en manos Del juez Tiscornia Pero sorprendentemente Sobre el tema Fundamental Se habla poco Salvo la buena información Que excepcionalmente Ha dado Noticias A la que se refirió Zuni No digo excepcionalmente Porque normalmente La información que da noticias Es muy mala Pero en este caso Obviamente tenía Buena información Pero Hay una levosa Evasión impositiva Ahora esta evasión impositiva La denunció La DGI Y es contra CCR Y contra CONSAT Claramente El Banco de la Nación No tiene nada que ver Porque no tenía Ninguna relación Ni con CONSAT Ni con CCR En todo caso Quien se debería preocupar Es IBM Que Ha contratado A dos firmas Que han hecho Esta levosa Evasión impositiva Sin embargo Yo he averiguado Sobre CONSAT Y sobre CCR Sobre todo Sobre CONSAT Y es considerada Desde el punto de vista Técnico Muy buena firma Muy buena firma Pero Con ser buena firma Desde el punto de vista Técnico No la habilita Y mucho menos Justifica Que haga Semejante A levosa Evasión impositiva Pero ¿Por qué A mí Este tema De la denuncia De PLE Para que vaya Al juzgado El juez Bañasco Y toda esta divulgación Del tema Como un problema De corrupción Que afecta Al directorio Del Banco de la Nación A mí me sorprende Me sorprende Porque Cualquiera que analice Objetivamente Ve Que el Banco de la Nación Le adjudicó A IBM A través de un proceso Transparente Uno no entiende Cómo puede haber Habido Coimas Pagadas Al Banco de la Nación En una licitación Donde IBM La había ganado Con tanta claridad Y se le iba a adjudicar Sin ninguna duda Pero Lo que más me llamó La atención Es que ConSATA Había sido denunciada Por facturas Truchas Antes El 14 de febrero Del 95 También por la DGI Y esta denuncia Es de la misma naturaleza Es por montos menores Pero es de la misma naturaleza Ahora bien Yo recuerdo que Cosio me dijo Estos de CONSAT Han hecho Una gran evasión impositiva Los vamos a investigar En todos los lugares A donde prestan Servicios Para ver si Siguen haciendo Facturas truchas Ahora de la primera No salió Nada en los diarios No salió nada En los diarios Ahora bien ¿Por qué me llama La atención? Y esto yo lo he hablado Francamente Con Con Cosio Le advierto Con total franqueza Me llama la atención Porque CONSAT Mucho antes De ser proveedor Informático De IBM Y a través de IBM Y a través de IBM Del Banco Nación Es proveedor informático De la DGI Desde el año 90 Es la que ha asesorado A la DGI En la instalación Del sistema 2000 Y además Es parte Del contrato grande Que IBM Tiene con la DGI Mucho más importante Que el plan centenario Del Banco Nación Para Todo el sistema informático Del sistema De jubilaciones Y pensiones Nuevo Entonces ¿Cómo es Que En la primera denuncia De CONSAT Donde hay Facturas truchas Siendo que CONSAT Es proveedor De la DGI Directamente No Se establece Ninguna sospecha Sobre a quien Le podría haber pagado La coima CONSAT Que Porque siempre que hay Una factura trucha Lo primero que uno piensa Es Esconden Han sacado dinero negro De la empresa Para Hacer algo Pues bien ¿Cuál es Mi hipótesis? Mi hipótesis Es que Estamos Ante un caso Típico De conducta Deltero Es decir Se pone El huevo Por un lado Y se grita Para distraer La atención Por otro Pero esto No es la primera vez Que pasa Nosotros Estamos acostumbrados En el Ministerio De Economía Que cuando Iniciamos Una investigación O una línea De acción Que afecta A ciertas mafias Que son las que Más Utilizan Estos medios De acción Resulta que Terminan Involucrando Imputando A funcionarios Del equipo Económico Y si son cercanos Al ministro Tanto mejor Esto pasó Claramente En la aduana Por ejemplo Dadone Y Parino Son los que Descubrieron La alevosa El alevoso Intento De contrabando Que era cemento Que se mandaba A República Dominicana Y que en la aduana De Campana Lo hacían pasar Por equipos Hidráulicos Y pretendían Cobrar 60 millones De pesos De reembolsos Gracias a la muy Veloz acción De Dadone Y Parino Solo cobraron 4 millones De pesos Y se evitó Toda la defraudación Sorprendentemente Hasta ahora ¿Sabe quién está Procesado? Por el juez Bañasco En el tema Este De la denuncia Contra los mafiosos Que estaban metidos Dentro de la De la aduana En Campana Está procesado El licenciado Parino El administrador General De aduanas Que A pesar de mi insistencia Para que no renuncie Dado los problemas Que le ha significado Para su familia Porque es gente honesta Que sufre Frente a estas Acusaciones Totalmente infundadas Decidió Renunciar A la administración Nacional de aduanas Y además Está acosado Parino Justamente Alrededor De la informatización De la aduana Que la informatización De la aduana El sistema María Es el mecanismo Con el cual La aduana Puede evitar Toda la corrupción Que tradicionalmente Había En la aduana Y sin duda Que en los lugares Donde se informatizó Donde avanzó El informe María Ya no hay posibilidades De coima Porque ya no hay Contacto personal Y que se conozca De antemano Entre el que hace El control Si ingresa o no La mercadería Y qué tipo de mercadería Es Y el importador Se ha despersonalizado Pero quieren parar Los mafiosos Al sistema informático María en la aduana De la misma forma De la misma forma Como estoy seguro Que quieren parar La informatización Del Banco de la Nación Como quieren parar La modernización Informatización Y el nuevo sistema De comunicaciones Del correo Ahora Un ministerio Tan grande Como es El de economía Y ellos Montaron Moreno Campos Con la colaboración De las autoridades Del correo Detectaron A los ladrones De cheques Y a los que Compraban los cheques Robados Y oh sorpresa Una cámara Le hace denuncia A los abogados Del estudio De Moreno Campos Que estaban persiguiendo Y detectando El delito Del robo De cheques De la misma forma Como lo imputan A Parino Y de la misma forma Como ahora Los pretenden Imputar A Dadone Y Gajero Y al directorio Del Banco De la Nación Y yo Usted hizo Una serie de hipótesis Y voy a decir Algunas cosas Que son muy importantes Yo de Cosio No tengo ninguna duda De la honestidad De Cosio Pero A mi Cosio No me dio Explicaciones Satisfactorias Respecto a lo que pasa Debajo de él En la DGI Y por qué Algunas cosas Cuando sirven Para imputar A personas Cercanas al Ministro De Economía Como el caso De Parino Y recordemos Lo que hizo El juez Markevich Con la denuncia Contra Macri Que lo trataron De enredar A Parino Ahora En este caso Que lo tratan De enredar A Dadone Y a Gajero Y resulta Que en otros casos Como por ejemplo Esta otra denuncia Contra la misma firma Con SAT Esta no trasciende Como no trascendieron Las denuncias Contra las empresas De limpieza Y de vigilancia Vinculadas con Los prestadores De servicios En Ezeiza Entonces Yo le dije A Cosio Que cuando Él me presentó La renuncia En solidaridad Con Taki Que se la iba a aceptar Pero no porque Le tuviera desconfianza Más aún Yo le pedí A Cosio Que por favor Le acepte A Dualde Y yo le recomendé A Dualde Que ponga una persona De la honestidad Y de la eficiencia De Cosio Al frente De la dirección General de renta Pero yo quería Tener En la DGI Un hombre Como es el caso De Gajero Que es incorruptible Tanto Como Cosio Pero que además Creo que va a controlar Mejor Que es lo que pasa Abajo En la DGI Porque Por ejemplo Cuando hablamos De este tema De Consati CCR Cosio me dijo Yo a Catanio Lo conozco Porque fue compañero Mío del primario Y le digo Escuchame Si vos lo conoces Y lo tenés Contratado Para la informática Y es un alevoso Evasor Impositivo ¿Cómo es que No tomaste medidas antes? Me dijo Estoy tomando medidas Pero lleva Un tiempo Le digo Si pero mientras tanto Mientras tanto Echan sospechas Sobre el directorio Del Banco De la Nación Yo le hablé a Coan Y le dije A Alberto Coan Que por favor Hasta que no se aclarara Este tema Le pidiera la renuncia A Juan Carlos Catanio No Por lo que salía Un noticia Coan Como hombre de bien Quiso Que Catanio Dejara el cargo Frente a estas evidencias De tan alevosa Evasión impositiva Catanio Juan Carlos Que no es El que está En Consat Y el que está En CCR Es su cuñado Dice que está Desvinculado Pero bueno Lo tendrá que Probar Pero mientras tanto La prudencia Recomienda que no esté En el gobierno Ahora Yo voy al tema Más de fondo Y esto nos va a ayudar A entender Respecto a Taki Taki es un hombre Absolutamente honesto Absolutamente honesto Pero Neustadt le conoce Las debilidades A Taki Y lo fue llevando En el reportaje Para que Taki Creara dudas Sobre Gajero Como en alguna oportunidad Lo llevaron a Taki A crear dudas Sobre Parino Porque la forma Como le van haciendo Las preguntas Y además Como lo elogian Tanto diciendo Usted es incorruptible Usted es modelo Etcétera Después lo llevan Por vía de las preguntas Como hábilmente Hizo Neustadt En el último programa Pero Taki Es muy honesto Pero tan honesto Como Parino Y tan honesto Como Gajero Y tan honesto Como Dadone Y tan honesto Como todas las personas Que yo conozco Personalmente Y que he seleccionado Para que integren El equipo económico Ahora Que hay gente Que no controlamos Y que pueden incluso Responder a estas mafias Que operan En la Argentina A mi no me cabe duda Y que los hay Dentro del Ministerio de Economía Donde tenemos 15 mil personas En aduanas En DGI 3 mil o 4 mil En aduanas 20 mil en el correo Por supuesto En el INDER Lo que nosotros descubrimos En el INDER Gracias a la colaboración De Luis Moreno Campo Es alevoso Ahora Nos dicen Y por qué no lo hacen público Nosotros hacemos las denuncias Pero resulta que Hacemos las denuncias Y ahora nos están Amedrentando No quieren que hagamos denuncias No quieren que Investiguemos La corrupción Nos están mandando Una señal de alerta Cada vez que nosotros Hacemos una denuncia Nos terminan Imputando A los denunciantes Nos terminan Imputando A la gente Honesta Del equipo económico Y cuanto más cerca Está del Ministro De Economía Mejor para los que Llevan esta estrategia Ahora quiero decir una cosa Esto no es una interna Dentro del gobierno Absolutamente No es una interna Dentro del gobierno No tiene nada que ver No es una puja burocrática Entre Taki Cosio por un lado Y Cavallo Dadone Negajero por el otro Yo a Taki Varias veces Le planteé este tema De que A mi No me satisfacía El grado De desconocimiento Que yo tenía De lo que pasaba Dentro de la DGI Y las preguntas Que me quedaban Sin respuesta Y Taki me dijo Yo adrede No quiero saber nada De las inspecciones Que hace la DGI Pero por ejemplo Un día Yo me entero Que un alto funcionario Del gobierno Lo había llamado A Cosio Para pedirle Que no lo siguieran Investigando Al periodista Adat Que había hecho Una levosa Evasión Impositiva Entonces yo no me había enterado Imagínese usted Una cosa como esta Yo le dije a Cosio Llame quien llame Primero No No se para Ninguna investigación Y segundo Yo tengo que estar informado Frente a una Una cosa de esa naturaleza Porque el periodista Adat Es un periodista Que permanentemente Está Siendo Un ariete Un instrumento De todos estos ataques Al equipo económico Yo no había pedido Que le mandaran a la DGI La decisión La había tomado No se que inspector O por que procedimiento Pero yo no puedo permitir Que alguien lo llame A Cosio Y le diga Que no investiguen O que paren la investigación Contra Adat Cuando yo tengo La convicción Que es un hombre Que como mínimo Es evasor impositivo Y que se presta A estas campañas En contra Del equipo económico Porque Por lo del tero Porque nos están tratando De asustar Están tratando de ver Si al equipo económico Que realmente quiere luchar Contra la corrupción Que quiere informatizar El Banco Nación La aduana El correo Y todos los lugares Quisiéramos poder informatizar El aeropuerto Y los servicios De cadaza Y todas estas cosas Todo lo que nosotros Queremos informatizar Lo tratan de parar Ahora, no desde adentro Del gobierno No desde adentro Del gobierno Porque, por ejemplo El diputado Creo que se llama De Benedetti O algo por el estilo No me cabe ninguna duda Que es un ariete Como el periodista Que yo le mencioné Y es un diputado Del radicalismo Es un diputado Del radicalismo Pero todo lo que Estuvo haciendo En contra de Parino En contra mío Pero está todo En función De esta metodología Que tienen De amedrentamiento Contra el equipo Económico Esa es la realidad Esto Que hay intereses Económicos detrás Pero no le quepa Ninguna duda Y quiere que le diga Le voy a decir más Toda esta campaña En contra De el régimen De facturación Tiene el mismo origen Porque Las mismas empresas Que hacen las facturas Truchas Cuando uno ve Qué dividendos Distribuyen A sus accionistas Ve que distribuyen En efectivo 10 millones de dólares Y después Uno ve la declaración De impuesto De los accionistas Personal Y declaran 9 millones De renta consumida Al año 9 millones De pesos De renta consumida Y capitalización O incremento De capital Un millón Yo digo Qué hacen Con esos 9 millones De renta consumida Que retiran De las empresas No tenemos derecho A pedirle Que nos digan A ver si por lo menos Tienen la factura De las rentas consumidas Estos señores Ahora No se pudieron largar Contra la nominatividad De las acciones Entonces empezaron a alargarse En contra De la idea De que Desde determinados niveles De ingresos O de renta consumida Para arriba Haya que justificar De alguna manera Con Resumes de tarjetas De crédito El orden De magnitud Por supuesto Que no le vamos a ir A investigar A alguien Que declara Una renta consumida De 2.000 3.000 pesos Pero este señor Que declara 9 millones de pesos De renta consumida Por supuesto Que lo vamos A investigar Porque así vamos A pescar Los hilos De la corrupción Y de la plata negra Y de todas las cosas sucias Que todavía se hacen En la Argentina Ministro Esto es lo que estamos Nosotros Ahora Fíjese Yo creí que Con la nominatividad De las acciones Es decir Con que ahora Se tenga que saber Quién es dueño De cada empresa En la Argentina Y si lo Aparece como dueño Una sociedad De un paraíso fiscal Que van a tener que pagar Mucho más impuestos Creí que iban a saltar No saltaron Claro Porque ya Pedir que en el mundo No se sepa Quién es el dueño De las acciones Suena demasiado Vinculado A narcodólares O cosas por el estilo Pero Claro Quejarse de que Los que tienen Altas rentas consumidas Declarados En su declaración De impuestos Van a tener que Mostrar que es realmente Consumos Con facturas Eso Se transforma En una causa Popular Le dicen a la gente Mire este cabalo Está loco Quiere que pida Todas las facturas Y las meta En una caja De zapatos No Cabalo no está loco Cabalo sabe Lo que hace Por algo En estos últimos años Como ministro De economía Ha logrado Que Argentina Por supuesto Con el Contundente Y permanente Apoyo Del presidente Menem Porque si no No lo hubiéramos Podido lograr Sea el país De más baja inflación De América Latina Y el país Que más crecimiento Ha tenido Ministro Ya se nos va El tiempo Le agradezco mucho Porque Después de escucharlo A Bernardo Neustadt El otro día Quise poder decir Esto en el programa De él Para ser absolutamente Leal con él Porque yo creo Que a él Lo están utilizando En esta campaña No creo que sea El caso de Haddad Y lamentablemente No me dio tiempo Usted esta noche Me lo dio Y una última pregunta Que haría yo Antes de darle Al reporter Eso El programa Y la disculpas Usted habló De mafias De alguna manera Si tres hipótesis Mía Usted está en la tercera Digamos Acá hay grupos económicos Que están en la cosa Y habló también Pero mire México Y mire Colombia Usted cree que Lo que está pasando En el sistema político Mexicano Y lo que está pasando En Colombia No tiene que ver Con mafias Mafias Las mafias son El peor enemigo De las democracias Son el peor enemigo De las economías De mercados Transparentes Son el peor enemigo De la gente honesta Las mafias Justamente tratan De desprestigiar A la gente honesta La tratan de asustar Para que la gente honesta Haga lo que finalmente Hizo Parino Que porque le desmoralizaron A sus hijos Y a su mujer Lo obligaron a renunciar Con lo que el país No el equipo económico El país perdió Un funcionario honesto Capaz Que en tres años Cambió a la aduana Y las mafias También crean Meta en púa En relaciones Como la de Taki Conmigo O con Bausá Precisamente Para que el país Pierda funcionarios Honestos y capaces Como Taki Ministro Eso es lo que Tratan de hacer La última pregunta Sería esta Usted dio algunos nombres Tendrán su derecho A réplica Naturalmente Pero dijo dos cosas Hay mafias Y hay medios Que de golpe Ayudan A que esas mafias Criten en un lugar Y pongan el huevo en el otro Usted puede dar Algún nombre De lo que dijo Las mafias ¿Quiénes son las mafias? Mire Bernardo Resulta que Otra de la forma Como No Mariano Perdón Esto es gracioso Pero Es la segunda vez Que me pasa Me parece a propósito No puedo dar nombres ¿Sabe por qué? Porque otra forma Como me persiguen Es haciéndome Juicios Por todos lados ¿No? Es Quieren que yo me asuste Y me quieren hacer juicios Por todos lados Pero Yo sé quienes son Y le aseguro Que tienen los cañones Apuntados ¿Y ellos saben Que usted sabe? Pero por supuesto Que saben Y por eso están haciendo Todo lo Todo lo que hacen Pero Yo no voy a hacer nombres Ahora Lo que yo les pido A los periodistas honestos Que sé que son muchísimos Y a los propietarios de medios Que entiendan una cosa Yo vengo de una interpelación En el Senado De seis horas He estado Desde primera hora de la mañana Hasta ahora Trabajando en temas muy complejos Como está Dadone Como está Taki Como está Gutiérrez Como está Liach Como está cada uno de los miembros Del equipo económico Nosotros no podemos Estar permanentemente Hablando por radio Saliendo en la televisión Escribiendo en los medios Y resulta que A cualquiera Que hace una acusación Contra nosotros Le dan Horas y horas En la Claro Están Al divino botón No No tienen que trabajar Alguien les paga Sin trabajar Entonces salen en los medios Hacen acusaciones Y nosotros En lugar de estar Dedicándonos A que el Banco Nación Sea más eficiente A que la deje ahí Persigan los evasores A que la aduana Evite el contrabando A que el correo Haga que haya mejores servicios postales Más seguros Y más baratos A que La Secretaría de Programación Económica Pueda evaluar mejor Los proyectos de obras públicas Y que cada uno Cumplamos nuestra misión Resulta que después Tenemos que dedicarnos Horas A neutralizar Los efectos Realmente De estas Mafias Que se valen De los medios De los periodistas Muchas veces De periodistas honestos A los que le dan Mala información Yo he dicho Respecto de Neustadt Que como mínimo Le dan Pésima información Que él no filtra Cuando tendría que filtrarla Porque si se trata De Dadone O de Cabal O de Gajero Él miles de veces Me llama por teléfono Podría haberlo llamado A Dadone A Gajero Me podría haber llamado A mí Para ver realmente Cómo era la cosa Ministro Usted habló de Parino Que se desmoralizó Y ayer Hubo muchos Rumores De que usted también Se estaba desmoralizando Y por renunciar Que no se hagan ilusiones De esta forma No van a conseguir Que yo me vaya Del Ministerio de Economía A mí la lucha Me hace sentir Más seguro Y más fuerte Y Mientras más me ataquen Mientras más Traten de utilizar Estos métodos Más Tezón Y perseverancia Voy a poner Yo y van a poner Casi todos mis colaboradores Para realmente triunfar Pero no Solo triunfar En la lucha Contra estas mafias Sino para que Triunfe el Presidente Menem Para que triunfe El Partido Justicialista Para que triunfe La Argentina Para que resolvamos Realmente los problemas Que tiene el país Como los hemos Empezado a resolver En los seis últimos años Bueno Estamos progresando El jueves pasado Terminó 1 y 10 Hoy termina 1 menos 20 ¿No? Ahora yo estoy mejor El Ministro Yo al principio Quiero mostrar el pizarrón Si quieren Hice tres hipótesis Una burocrática Otra política Otra económica El Ministro Cavallo Está con la Económica O No sé Mafiosa Por decirlo así Usted tendrá su opinión Por supuesto Que ellos a quienes Él saludió Tienen su derecho De réplica Pero no esta noche Es demasiado tarde Hasta el jueves Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.